Imagina que te envuelve una luz de color dorada. Esta luz forma una nube sobre tu cabeza y cae como lluvia que envuelve todo tu cuerpo. Esta luz de color dorada aumentará increíblemente el poder de la atracción. Atracción de todo lo bueno, amor, dinero y felicidad. Gracias por ver el video. 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 Imagina que te envuelve una luz de color dorada. Esta luz forma una nube sobre tu cabeza y cae como lluvia que envuelve todo tu cuerpo. Esta luz de color dorada aumentará increíblemente el poder de la atracción. Atracción de todo lo bueno, amor, dinero y felicidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.